A José Luis un día le dijeron que sus dos hijos sufrían una enfermedad degenerativa. ¿Quién es ese Nacho? Las noticias que recibió Aurelia no fueron las mejores. Su pequeño jamás podrá valerse por sí solo. Lo mismo le aseguraron a Pilar y a Juan Carlos. Además, todos sufren los recortes, pero ninguno se ha resignado. En lugar de hundirse, se han convertido en ejemplos de lucha contra la injusticia. En lugar de hundirse, visitamos en primer lugar a José Luis. Mira Nachete, mira, ven. Mira, ay, mira quién ha venido. Su hijo Nacho tiene 11 años. Padece una enfermedad degenerativa llamada Taisax. Afecta al sistema nervioso y provoca la pérdida de las capacidades físicas y mentales. Vamos. Es la misma enfermedad que tiene su hermano Álvaro, de 18 años. Hay que tener mucho cuidado porque si no nos caemos, ¿eh? ¿A que sí? Esa risa. Su padre lucha por salir adelante. Pues estuvimos hace dos o tres meses en Cambridge, intentando que lo colaran en un ensayo clínico. El único que hay en el mundo. Pero el problema es que han tenido algún problema en el ensayo con primates y les obligan a repetirlo dos años más. Y ese es el problema. Yo creo que no vamos a tener dos años. Dos años parece demasiado tiempo. Así que vive al día. Una de las dos personas aquí en esta casa tiene que dejar de trabajar. En esta y en todas. Esa persona que deja de trabajar es un sueldo menos que entra. ¿Cómo vivimos? Vamos a dar un paseo. En casa entra la nómina de maestro de José Luis y una pequeña prestación del gobierno autonómico. Pero están hartos de los recortes. Así que un día decidieron cambiar el llanto por la lucha. Es un ejemplo de los que no se callan. Los que han elegido intervenir para cambiar lo que consideran injusto. Por eso creó la plataforma por la ley de dependencia en Castilla-La Mancha que ayuda a familias como la suya a sobrevivir ante el silencio de la administración. Nadie contestaba. Nadie se ponía a través del teléfono. Y dio la casualidad que por redes sociales contactamos dos personas que nos pusimos de acuerdo. Y en ese momento dijimos algo hay que hacer. Viendo las circunstancias en las que están tus hijos. Viendo que esas circunstancias se están extendiendo al resto de personas igual. es cuando más fuerza te da y te dice, mira, esta gente no nos va a doblar. Llevan más de tres años peleando sin descanso. Manifestaciones, reuniones, recogidas de firmas, visitas al Parlamento. Estaba diciendo el señor Montoro ahí. Y sobre todo un oscuro trabajo contra el laberinto de la administración. José Luis revisa todos los documentos oficiales para encontrar recortes ocultos. Nos gustaría que vinieran solamente un día y pasara con nosotros un día. Juan José García es el director general de mayores, personas con discapacidad y dependientes del gobierno de Castilla-La Mancha. No podemos llevarle 24 horas con un dependiente, pero sí podemos enseñarle sus vidas. ¿Qué pasa, campeón? A mí en este caso no me haría falta las fotografías porque conozco bien los dos casos. He tenido oportunidad de estar con José Luis varias veces, de estar con sus hijos. Ven, vamos a buscar en HT, ven. El presidente de la plataforma de la dependencia de Castilla-La Mancha. Estoy en desacuerdo en muchísimas cosas, pero ante todo están sus hijos. Esto seguramente lo habrá dicho mucha gente muchas veces, pero lo debo volver a repetir. Nos gustaría que vinieran solamente un día y pasara con nosotros un día. Pues es verdad que yo un día no me acerco. Sí me he acercado una hora y media ayer con una usura de ayuda a domicilio, porque a este gobierno le gusta entrar dentro de las casas para saber directamente cuál es el problema. ¿Se está recortando en dependencia en Castilla-La Mancha? No. Se está cambiando el modelo de atención a la persona dependiente. Nosotros creemos en un modelo de la dependencia que sirve para que la persona dependiente cada vez sea más independiente. Creemos en un modelo de dependencia basado en dar los mejores servicios aunque nos cuesten más dinero, en vez de dar dinero sin justificaciones de para qué va. ¿Con quién se atreven? Pues con lo que ellos creen que son los más débiles. Pero vamos, también nos digo una cosa. No hay peor cosa que un jabalí herido. Entonces, a quien no tiene nada que perder, mucho cuidado con ellos, ¿eh? Porque son los que más van a pelear. Aurelia es una de las personas a las que ayudó José Luis. Hoy ella también lucha en la plataforma por la ley de dependencia. Arriba, arriba. ¡Uy, bien! ¡Bravo campeón! Sus brazos son la única forma que tiene Alberto para levantarse de la silla. ¿Ya te caes? Él sufre el síndrome de Pete Hopkins. Una enfermedad ultra rara con solo cuatro casos en toda España. Para hacerle sonreír, lo mejor son las caricias de su perra Lola. ¡Ha venido Lola! ¡Y hola, Lolita! Una mutación del cromosoma 18 le impide desarrollarse como los otros niños de su edad. Tiene seis años, pero necesita los cuidados de un bebé de seis meses. Tía la papa, ayúdame. Alberto no come por sí mismo, no anda, no habla. Tiene una discapacidad intelectual grave y es prácticamente ciego. Hay que darle el biberón, hay que darle la comida, hay que cambiarle el pañal, hay que bañarle. Es como un bebé. Tengo un bebé grande. El mamá chiquitito quería volar y me miré a las orejas más locurias. Alberto está calificado como un gran dependiente. El dinero no ha dejado de menguar. En los últimos años han pasado de cobrar algo más de 500 euros al mes a poco más de 400 y van camino de los 380. Y eso cuando cobran. Desde que llegó Cuspidal sí que es verdad, según llegó estuvimos cuatro meses sin cobrar. Y a partir de ahí pues no hemos vuelto a cobrar nunca en condiciones. Y hemos tenido atrasos de dos, tres meses. De momento el sueldo del padre da para ir tirando. Ellos no están al borde del desahucio. En la nevera nunca falta comida. Pero tienen claro que las prestaciones no son un regalo, sino un derecho. Y que hay otros miles de dependientes que las necesitan para sobrevivir. No se van a callar. La situación de mi hijo y la mía económica y familiar no es de las peores. Me considero en algunos momentos una privilegiada. Pero hay mucha gente que no está en las mismas condiciones que yo o que mi hijo. Y mucha gente que lo está pasando mal. Y que desconoce si tiene derecho a algo o no lo tiene. Y qué puede hacer. Y bueno, pues creo que tengo la obligación de echar una mano si puedo.